Revisa si es de día, si es de noche Es de día Es el día de mi cumpleaños Cuando cumplí siete años La celebración Siete años, ajá Tengo un pantalón corto, rosado Y una blusa blanca Y un sombrero de cumpleaños, rosado Estoy en el jardín En mi vida Y me están tirando una fotografía Bien Y ahí te sientes contenta En ese instante no Porque Me hice un chin de pipí en los pantalones Bien Ahora tómate un momento Para que observes Para que revises Tu mente te llevó allí ¿Para qué? Revisa Con mucha atención Solo revisa Sin pensar demasiado Sin analizar Solo como un observador Y cuéntame ¿Para qué te llevó allí tu mente? ¿Para qué te des cuenta de qué? No sé Cómo se siente esa niña Cómo la tratan Cómo vivió esa experiencia Me tratan bien Pero no No me siento cómoda Revisa por qué Debido a qué Es que siento que Están celebrando mi cumpleaños Pero no Pero no siento como si fuera Que la celebración fuera mía Como que Como que Como que hacen sentir más Como que los invitados Estén más agradables que yo Le dan más atención a ellos Que a ti misma Sí Ahora vamos a utilizar esa escena Y la vamos a proyectar en una pantalla grande Y vamos a poner en un cuadro Ahí En esa pantalla esa escena Ahora Ahora Yo voy a contar del 1 al 3 Y vamos a ver Qué otro recuerdo Trae tu mente 1 1 Vamos a ver Qué otro recuerdo Trae tu mente 2 3 ¿Y qué está sucediendo? ¿Y qué está sucediendo? Esta noche Es de noche Es de noche Tengo alrededor de 11 años Tengo 11 años Estoy caminando En la calle Con mi hermana menor Con la chica que ayudaba a mi mamá en la casa Que nos cuidaba Con unas vecinas Mayor que yo Vamos camino Vamos camino a Comprar helado A la grilla ¿Y ahí te sientes contenta? ¿Estás tranquila? En ese momento no ¿Por qué? Porque un señor Mayor que yo Se acerca Y me dice Cosas Obscenas No obscenas Pero cosas Como en forma de enamoramiento Muy bien Y en ese instante Las personas Que andan conmigo Mayor Le dicen ¿Qué no ves En su cara Que es una niña? ¿Y cómo te sientes ahí? Incómoda Haciéndome la pregunta ¿Por qué se me acerca? Si soy una niña Bien Toma unos momentos Unos instantes Yocastar Y como que te elevas Como si te hicieras hacia atrás Y en esa pantalla grande Proyecta ese suceso Y revisa Un poco más allá atrás En el fondo Como más profundo El peso De esas palabras De ese suceso Solo como observador Un poco más Más profundo En las emociones ¿Cómo te sentiste Ese momento? Revisa un poco Y dime Si encuentras algo más No Bien Ahora vamos a poner En la pantalla grande Un recuadro De esa escena A un lado Del recuerdo De tu fiesta De tu cumpleaños Ponlo allí Y ahora que estás haciendo eso Empiezas a sentir Más pesadez En tu cuerpo Mucha pesadez Y sueltas tu cabeza Sueltas tus pensamientos Te relajas Dejas que fluyan Muy tranquila Y te das permiso Porque hoy Has elegido Darte permiso De fluir En esa experiencia Y cada vez Vas más 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 Profundo Y te sientes Muy Muy Relajada Confortablemente Relajada Y vas Veinte veces Más Profundo Y ahora Lo recuerdas Todo De esta vida Y de otras Fluyes Fluyes Viajas Eres espíritu Eres luz Eres parte De la creación Divina Solo Sueltate Vive Muy Profundo Cien veces Más Más Profundo Muy Profundo Y relajado Ahora nuevamente Voy a contar Del uno al tres Para que tu mente Encuentre Recuerdos Vinculados Recuerdos Vinculados Con esto Que hoy Te pasa Uno Dos Un poco Más Profundo Tres Ya estás Ahí Y ahora Platícame A donde Te ha llevado Tu mente Que recuerdo Trajo Un poco Un poco Estoy como en un lugar apartado Como una montaña Como una montaña, bien ¿Sientes el ambiente ahí como es? Si está fresco, frío Frío Es frío, bien Métete un poco más, siente más Frío Gris Es gris, es frío ¿Y ahí qué llevas puesto? Como una bata negra Es como una bata negra ¿Llevas algo en la cabeza? Como un sombrero blanco, como una monja Siente tu cuerpo y dime si eres delgada ahí o robusta Delgada Delgada Siente un poco más y dime si tu salud es buena o no ¿Eres joven o vieja? Joven ¿Como de cuántos años? Como de 20 Bien Llevas algo en tus pies Como unas zapatillas Y en tus manos Un rosario Un rosario, bien Blanco Siente tus emociones y dime cuáles No me siento cómoda En ese lugar Revisar por qué Siente un poco más Recuerda Utilizando siempre todos tus sentidos De esa manera entras más profundo Y eso queremos que vayas muy profundo Lo estás haciendo muy bien Revisar por qué no te sientes cómoda ahí Me llega la imagen Un señor Un padre Como de un padre Joven o viejo Como de 40 años Como de 40 años Y ese padre te parece agradable o no? No No ¿Qué hace ese señor? Me acosa Voy a tocar tu frente Y buscas información que nos diga En qué año estás Y a qué misión perteneces ¿Cuál es el nombre de la congregación? O del lugar donde te encuentras? Poco a poco irá llegando la información A veces no terminaré de hacer la pregunta Cuando ya está la respuesta Solamente deja que llegue con tranquilidad Uno Vamos a buscar en qué año estás ¿Cómo se llama ese lugar? Dos Va llegando poco a poco la información Esos archivos se abren Tres Dime qué ha llegado ahí a tu mente Este es un convento Es un convento ¿Qué aspecto tiene? ¿Está viejo? ¿Es nuevo? ¿Está bonito? ¿Es feo? ¿Es feo? Es un convento viejo Como antiguo Como de Un convento antiguo De piedra Ajá En un lugar apartado ¿Allí en la montaña? Sí Ajá Creo que es en Europa O España No sé Acércate un poco ahí a las demás monjas Para ver Para escuchar su tono de voz Su acento Tal vez eso nos diga en qué lugar estás O mejor aún Es español Porque escucho español Escucho español Ajá Con acento Muy bien Dime cómo sientes que te llamas ahí María 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 Bien Sigue revisando un poco más Junta toda la información que más se pueda Y cuéntame Métete Métete más Siente Huele el lugar Percibe Escucha Agudiza tus sentidos Vamos bien Ese día Ese día Parece como Otoño 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 Bien Parece Como 1500, no sé qué, no sé Como 1500 Debe de haber una placa en el convento Normalmente están a la entrada Revisa un poco por ahí Y recuerda que puedes volar porque eres espíritu Y puedes ir tan alto que inclusive puedes ver en qué parte del mapa estás Dice Convento Las Marías Convento Las Marías Dice 1546 1546 Bien Ahora lo que vamos a hacer Es buscar eventos importantes en esa vida Tu mente va a ir trayéndolos Yo voy a ir contando del uno al tres Va a traer el primero y así Vamos a revisar varios eventos importantes Hasta llegar al día en que muere esa monja Hasta el día en que termina esa experiencia, esa vida, esa encarnación Ahora ve buscando el primer evento importante Uno Siéntese el lugar, métete ahí un poco más Víbralo Sintonízate Dos Tres Y ahora lo recuerdas todo Con total claridad Muy sencillo, simple Esa información disponible toda para ti Y cuéntame qué está sucediendo Sí, lo recomiendo Como cuántos años han pasado Me veo vieja Como 60, 70 No más Porque me veo arrugada O sea que han pasado más de 30 años Sí Me veo acostada ¿Estás acostada por descanso o por enfermedad? Por enfermedad Bien Revisa un poco tu cuerpo y dime de qué está enfermo No veo nada físico ¿Qué pasó con ese sacerdote el que te acosaba? ¿Qué sucedió con él? Murió 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 ¿Hubo algo más que acoso o solamente quedó en eso? Más que acoso Revisa un poco más y dime qué fue lo que pasó ¿Qué hizo? Tuvo relaciones conmigo ¿Te forzó o tú querías? Al principio sí Sí Pero después fue costumbre ¿Te sentías cómoda teniendo relaciones con él o no? Al principio no Ajá Pero después fue costumbre ¿Cuánto tiempo te relacionaste con ese hombre? Revisa un poco más Hasta que murió Hasta que murió Bien ¿Nunca quedaste en embarazo? No veo nada No Trata de ir despacio y atrás sin prisa Es muy importante esa información Despacio Amplía Un poco más Busca un poco más Siente un poco más No Bien Nunca nadie supo de su romance No Fueron muchos años, ¿cierto? Sí Bien Cuando él muere ¿Cómo lo vive María? ¿Cómo lo experimenta? Tranquilidad Paz No se siente triste por la pérdida No Más bien como liberada o algo así Sí Bien Mira los ojos de ese hombre Y dime si están presentes en la vida De Yocasta ¿Van a estar? No No sé Puede ser No 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 Solo en los ojos No En el físico no Dicen que los ojos son las ventanas del alma No Creo que no Bien Bien En el avión no Bien Ahora Me dices que María ya está viejita Que está enferma Que está en una cama Que tiene arrugas ¿Qué más encuentras ahí? Una habitación oscura ¿Qué sucede? Sola ¿Estás sola? Una vela Mi derecha Una mesita Ese lugar es como muy triste Sí No me gusta No tiene color María no tiene compañera Ayuda Estoy sola ¿Cómo te sientes ahí? Me quiero ir Cuando dices me quiero ir ¿Estás refiriendo a morirte? O a salir de ese lugar A salir de ese lugar Y tus demás compañeras En el convento ¿Llevas buena relación con ellas? ¿Llevas buena relación con ellas? Relaciones agradables Relaciones agradables Con los sacerdotes también No mucho ¿Por qué no mucho? Por mi experiencia ¿No fue agradable la experiencia De relacionarte con ese sacerdote? No ¿Por qué? Porque me sentí forzada Obligada Como forzada Como obligada Que tenía que hacerlo Como mucho acoso Sí Ahora vamos al final de la vida De esa monja de María Ubícate ahí hasta el final Y dime ¿Cómo es que muere su cuerpo? En su cama tranquila Y sola De noche En su cama Tranquila Tranquila Sola Y de noche ¿De qué muere ella? ¿Estaba enferma de algo? Algo como gripal Como gripal Algo así ¿Ya es viejita ella? Sí Muy bien Ahora que su cuerpo ha muerto ¿Hacia dónde va María? Revisa con atención ¿De qué parte del cuerpo sale su espíritu? Del pecho Del pecho Bien Y se eleva Se eleva Ajá Como si supiera ¿Cuál es el camino? Sí Bien Sientes que va sola O alguien la acompaña Sola Ajá Entonces Esperemos a que llegue a la luz Para preguntarle algo Está entrando un túnel Donde hay mucha luz Un túnel Donde hay mucha luz Bien Ajá Al final del túnel Hay muchas personas Hay muchas personas Revisa si son conocidas Esas personas Para María No La están esperando Pero ya no las conozco Bien ¿Qué sensación hay Cuando percibe a todas esas personas Que la esperan? De luz Paz Como de luz De paz Ajá Como si fueran conocidos O algo así O simplemente gente Que la espera Y ya Gente que la espera Bien De esa gente Que la espera ¿Hay alguien que destaque Más que los demás? No 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 Y ya que llega allí Con todos ellos ¿Qué hace? La acompañan a un lugar La acompañan a un lugar ¿Y cómo es ese lugar? Es un edificio blanco Lleno de luz Lleno de luz ¿Entra ahí? Sí Ajá ¿Y cómo es el espacio Donde llega Ahí en ese edificio? Es como una casa de reposo Algo así Bien Como una casa de reposo Ajá Muy probablemente Va a llegar A un lugar Que se le llama El consejo Muy probablemente Estén ahí Sus guías O sus maestros Esperemos un poco más Para ver exactamente A dónde llega La llevaron a la habitación Ajá ¿Quiénes la llevan? Tres o cuatro seres Como seres de luz Como tres o cuatro seres de luz Bien ¿Y para qué la llevan a esa habitación? Para que descanse Para que descanse Bien ¿Ella se siente cómoda con esa compañía? Sí Bien Ahora que estás descansando María Ahí en esa habitación Si el universo lo permite Revisa esa vida Ahorita que puedes hacerlo Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Al parecer en 1546 Como monja En una relación clandestina Buenas relaciones Con las demás monjas Donde pasas ahí toda tu vida Al parecer inquietud ¿Qué fuiste a aprender ahí? No sé Revisa un poco más Las respuestas llegan con claridad Siempre escogemos Aprendizajes diferentes Distintos ¿Qué aprendizaje escogió María en esa ocasión? Algunos aprendizajes son buenos Y positivos Gratificantes Algunos aprendizajes son de sufrimiento De dolor De reparación Revisa con calma Gracias por ver el video ¿Qué aprendizaje es lo que nos haces? ¿Qué aprendizaje es lo que nos haces? ¿Qué aprendizaje es lo que nos haces? Creo que Creo que Aprendió que tiene que hacer su voluntad Lo que ella quiera No lo que le imponga Hacer su voluntad Aprendió 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 Que debe hacer lo que ella quiera Y ahora Y ahora Aprendió ¿Qué aprendizaje es lo que nos haces? ¿Qué aprendizaje es lo que nos haces? Tómate un largo minuto Yo voy a guardar silencio para no interrumpir ¿Qué aprendizaje es lo que nos haces? ¿Qué aprendizaje es lo que nos haces? Esa María Hacía lo que le imponía Ir al convento ¿Quién le impuso eso de ir al convento? Sus padres Ajá Y después hace lo que quiere el sacerdote Exacto Se relaciona con él Aunque al principio ella no quería Exacto Ajá ¿Qué más hace que ella no quiere? La religión No la Tampoco estaba tan de acuerdo con eso No Sin embargo en aquella época tan antigua de 1546 Se acostumbraba a hacer eso A someterse A someterse Que haga su voluntad Que haga su voluntad Lo que ella quiere Haz tu voluntad Haz lo que tú quieras Exacto ¿Te emocionan esas palabras? ¿Te emocionan esas palabras? Haz las tuyas Ponlas en tu corazón Comprometete con ellas Con esas palabras Libera tu espíritu Y pon mucha gratitud Al universo Que hoy te permite hacer eso Hoy tienes la oportunidad De cambiar eso De liberarte De estar bien Siéntelas Y vamos a poner Un poco más de atención Para ver ¿Qué más dice? Que me dejes fluir Que no seas tan analítica Déjate fluir No seas analítica No piense tanto en las cosas Como más espontánea Exacto Claro Libre ¿Listo? Haz tuyas esas palabras Locasta ¿Estás lista para hacer eso? Ya es hora ¿Cierto? Ya es tiempo Claro que ya es tiempo ¿Cuánto más vas a esperar? Haz tuyas esas palabras Espontáneas Y alegres Deja de analizar todo Ahora pregúntale a María De esa vida ¿Qué está influyendo En la vida actual? ¿Alguna creencia? ¿Algún pacto? ¿Alguna cosa que se nos esté yendo? Revisa con atención Hola a María No es fácil lo que se nos prende en la mente ¿En la vida actual? ¿Me puedes ver con la mente De la mente actual? ¿Alguna creencia? ¿Alguna creencia? ¿Alguna creencia? No, no, ningún pacto. Pregúntale a María. Más bien pidámosle que solicite autorización a la luz para que le muestre a Yocasta qué es lo que eligió como aprendizaje para esta encarnación. ¿Tú quieres hacer eso? Sí. Bien, entonces pidámosle que vaya a la luz, que pide permiso. Gracias. CRECER ESPIRITUALMENTE Crecer espiritualmente. ¿Ese fue el aprendizaje que eligió Yocasta? Eso es lo que me dice. Dile que por favor te lleve al momento en que estás eligiendo ese aprendizaje. Gracias. 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 No es un juzgado, pero como un consejo. Un consejo. ¿Y quiénes lo integran? A las personas. Ajá. Como más de cinco personas. Como más de cinco, bien. Bien, vestidas como de matas blancas, pero son muy brillantes. Ajá. ¿Y ahí estás eligiendo cuál es el aprendizaje de esta vida? Crecer espiritualmente. Ajá. Y vivir aquellos sentimientos como que su vida de monja no lo permitió. Ajá. ¿Y a qué sentimientos te refieres? De sentimientos de pareja, de familia. Ajá. Eso. Bien. ¿Quién del consejo le quieres preguntar? ¿Hay alguno de ellos que te quieras dirigir más que a los demás? Sí. Bien. Dirígete hacia él. ¿O es ella? ¿O es ella? No es necesario porque alguien más bien no tiene sexo. Como que no tiene un género. Así es, no tiene un género. Bien. Pregunta sobre eso de que Yocasta quiere tener una pareja, un novio, una relación amorosa. Yocasta. Veamos que te dice al respecto de eso. ¿Qué soy yo? ¿Cómo así? ¿Qué pongo la traga? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué tengo el camino libre? ¿Qué soy yo? ¿Qué no lo permito? Por miedo a que me lastigen o algo así ¿Así como pasó con María? Creo que sí Tómate un tiempo Ahí, unos momentos Ahí detente y revisa un poco más Ahí es donde está la clave Revisa con calma No te precipites Aprende Aprende Solo revisa Sin analizar demasiado Como viendo como un observador Así Así No te estoy delimitado ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 Gracias. Y dime cuáles son tus conclusiones. Me llegan diferentes recuerdos de esta vida, sucesos. Para mostrarte que en conjunto te están mostrando algo, ¿qué es? Primero... Me muestra que un recuerdo de una sesión espiritual que me hicieron. Donde, en esta vida, una monja siempre me acompañaba y no permitía que nadie me mirara. Ajá. En esa sesión la perdoné y ella se fue. Ajá. Que siempre me acompañaba. Ajá. Después, otro recuerdo. Ajá. De otra sesión donde ese sacerdote estaba presente en mi vida, pero espiritualmente. Ajá. 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 También lo perdoné y se fue. Ajá. Después, en otra sesión... ¿Todos esos recuerdos están llegando? Sí. Ajá. Ajá. En una de mis compañeras de una sesión espiritual. Ajá. Donde me dijo que el camino está limpio. Ajá. ¿Qué esperas? Eres tú. Ajá. ¿Quieres decirle entonces al consejo que el aprendizaje hecho está? ¿Verdad que ahora sí estás disponible para una relación amorosa? Sí. Sí. Bien. Entonces hazle saber. Ya estoy lista. Ahora sí, sí quiero, sí elijo una relación romántica, de amor bonito, de compromiso, de lealtad, de fidelidad, de todas esas cosas lindas que tú quieres. Sí. Sí. Pílicas. No. 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 Gracias. ¿Y qué te dice? Ya adelante. Muy bien. Ahora sí, entonces, avísale al universo. Yo acá está. Ya estoy lista. Ahora sí quiero. Pero hazlo de una manera como muy suelta, como muy libre, como con desapego. Ya estoy lista. Ahora sí quiero. Y entonces te alineas en ese camino, en ese nuevo camino. Y todo se va a ir acomodando. Cuando nosotros estamos listos y dispuestos, las cosas pasan. Ahora nos despedimos de María, de 1546. Yo también, María, me despido de ti. Sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre. Si está lista para despedirte del consejo, si te quieren dar alguna recomendación, si quieres preguntar algo antes de partir. Este es el momento. Aprovechando. Aprovechando. Solo me dicen que todo depende de mí. Entonces, avísale al universo, las estrellas, al viento. Estoy lista. Pero así, desapegada, ligera. Ahora sí quiero un compañero. Ahora sí ya estoy lista. Gracias. 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 nos despendimos del consejo. Me despido. También doy las gracias por la ayuda de hoy y de siempre. Y yo voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, a tu lugar de descanso, dormirás muy profundo y seguirá llegando información toda para tu beneficio, para tu bienestar. Toda esa nueva información. Porque ahora eres una mujer sabia. Ahora entiendes más cosas. Estamos regresando. Uno. Retiramos cualquier pesadez, incomodidad de tu cuerpo. Se va. Bien, tranquila, pero totalmente alerta, feliz, descansada. Seguimos regresando. Dos. Bien. Confortablemente. Ahora alinea tus chakras, armonízalos. Eso lo sabes hacer mejor que yo. Armoniza cada uno de ellos. Ponles luz. Gracias. 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 ¿Y cómo estás? una cabeza un poco pesada. ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí? No sé. ¿No? ¿No? Menos de una hora. Como menos de una hora. Más de una hora. Wow. Como una hora y media, más o menos. Wow. Interesante tu sesión, ¿cierto? Interesante tu sesión, ¿cierto? Hiciste muy buen trabajo. Sí. Ahora te das cuenta de cosas, ¿no? Sí. Y sí es cierto que nosotros siempre tenemos nuestro libre albedrío. Pero cuando nos damos cuenta de cómo estamos funcionando, entonces podemos hacer los ajustes. Cuando nosotros hacemos nuevos caminos neuronales es porque pensamos de manera distinta. Y cuando hacemos ese cambio, entonces otras personas se van sumando a nuestro camino que ya trazamos. Por eso cuando lo hacemos con desapego, funciona mejor. Ya. Que con aprehensión, con... Sí quiero, sí quiero. No. O sea, fluyendo. 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 Y las personas sienten tu frescura y tu... Ay, qué padre. Se siente estar cerca de ella. Quieren estar cerca de ti porque proyectas eso bonito. Ya. No proyectas la aprehensión, la desesperación, ¿no? Entonces siempre fluir en armonía. Porque además estás haciendo un buen trabajo de crecimiento interior, de tu conciencia, de tu despertar. Y eso es... eso es invaluable. Ojalá que muchas personas lo estuviéramos haciendo. Exacto. ¿Tú quisieras que compartiéramos tu sesión en internet? Si te pongo una cortina digital para que no te veas. Sí. ¿Qué consejo darías a una persona que no tiene mucha idea de lo que es la hipnosis, pero que le interesa o que tiene una situación que resolver, que no le encuentra forma de cómo hacerlo? Que lo haga porque a través de ella puede encontrar la respuesta que no la tenga. O a lo mejor siente alguna incertidumbre y eso le puede traer la respuesta y saber qué es lo que le está pasando. Ajá. O sea que con la hipnosis tenemos la opción de encontrar respuestas que no en cualquier lado vamos a encontrar. Exacto. Y eso está padre. Porque además nadie te lo está diciendo, tú te estás dando cuenta. Claro. Eso es lo verdaderamente interesante, ¿estás de acuerdo? Sí. Porque en terapia yo puedo entrar una reflexión con mis pacientes y hacerles entender algunas cosas, invitarlos a que reflexionen otras, pero nos llevamos más tiempo. Sin embargo, con la hipnosis es que tú saques tus propias conclusiones de cómo vivió esa monja y de ahora cuál es la actitud que tomó en esta vida. Aprendiste muchas cosas hoy, ¿verdad? Sí. Bien hecho. ¿Quieres dar la fecha de hoy y la ciudad en la que estamos para que te quede ese dato en tu grabación? 16 de agosto del 2019, Santo Domingo, República Dominicana. La ciudad donde se come muy rico. Se come muy bien aquí, ¿no? Sí. La comida deliciosa que tiene. Amén. 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 Amén.